En este vídeo lo que vamos a ver es cómo se crean funciones, cómo se ejecuta y para qué nos sirven las funciones que hemos creado. Lo primero que tenemos que atender es a la sintaxis de creación de las funciones. Toda la sintaxis la tenéis en los apuntes pero os lo recuerdo en este caso. Cuando creamos una función como cuando creamos procedimientos tenemos que poner las palabras reservadas create o replace. En el caso de querer crear una función create o replace functio. Después hay que poner el nombre de la función y a continuación si tiene parámetros la función pondremos los parámetros separados por comas y siempre es lo mismo parámetro formal, tipo de dato que es el parámetro formal sin dimensión. A continuación es obligatorio poner return y el tipo de dato que va a retornar nuestra función. Es decir que cuando llamemos a la función para su ejecución tenemos que contemplar que nos va a devolver un número. Lo tenemos que tener también en cuenta cuando utilicemos la instrucción return es decir esta función deberá tener en su parte ejecutable sí o sí y vaya por donde se nos vaya el control del programa una sentencia return y un valor que tiene que ser obligatoriamente numérico. Vamos a ver qué hace esta función. Lo primero que le ponemos en esta función es una declaración de una variable que le hemos llamado number con cuatro dígitos en total de los cuales dos son decimales. Esta función en esta variable media guarda la suma de estos tres números dividido entre tres, es decir, la media. Después retorna ese valor. Lo primero que haremos será compilarlo para comprobar que es sintácticamente correcto. Nos tiene que escribir la línea función pl ejemplo 6 compilado. Ahora ya estamos en situación de ejecutarlo. La ejecución se puede hacer desde un bloque anónimo, se puede hacer también desde el entorno, pero no lo vamos a ver de forma muy similar a cómo se hace el execute de los procedimientos y se puede usar también dentro de una consulta. Empezamos con cómo ejecutar una función dentro de un bloque anónimo. Tenemos que tener muy claro que el bloque anónimo puede de forma opcional tener una sección de declaración de variables que empieza con declare. Hasta ahora no lo hemos utilizado, pero si nuestro bloque anónimo utiliza alguna variable la tengo que declarar dentro de esta sección. La variable que utiliza es medianum. En la parte ejecutable, yo en medianum asigno lo que me devuelve la función. Acordaos, como en todos los lenguajes, lo que se hace cuando yo llamo a ejecución es lo siguiente. La secuencia de ejecución del bloque anónimo separa manda estos tres valores para la función, espera este bloque anónimo a que la función le devuelva un valor y a continuación el control de la secuencia de instrucciones sigue en el bloque anónimo. Lo que hace es guardarlo en la variable medianum. La línea siguiente lo que hago es mostrar el texto media de media de números concatenado con medianum. Acordaros que medianum devuelve un número. Cuando yo pongo un texto y lo concateno con un número, lo que va a hacer de forma implícita es intentar convertir el número en una cadena de caracteres. Fijaros que todas las veces que hemos utilizado dms output bootline hemos mandado como argumento una sola cadena de caracteres. No es correcto pensar que yo aquí puedo mandar varias cadenas de caracteres separado por comas. Este procedimiento que está almacenado en la base de datos sólo admite una cadena de caracteres. Por ello puede ser más sencillo o más complejo, pero construyo una sola cadena de caracteres. A continuación, para que tengáis como ejemplo, hay otra forma de llamar a la función. Puesto que yo sé que esta función me devuelve un número, este número lo utilizo para concatenarlo con este texto de forma muy parecida a lo que tenía arriba, pero sin que lo haya recogido en una variable. El resultado de la concatenación, es decir, el resultado de la ejecución de la función, se utiliza como argumento para un procedimiento. Podría ser un procedimiento u otra función. Bien, llegados a este punto vamos a ver para qué más sirve una función. Bueno, pues una función que está almacenada en una base de datos sirve para utilizarla como cualquiera de las otras funciones que ya hemos visto. Vamos a crear nuestra función que edita a nuestra medida las fechas. El texto que va a salir es en Alcalá de Henares a el día de el mes de el año. ¿Cómo lo hacemos? Pues nuestra función, que le llamamos PL ejemplo 7, admite como argumento una fecha y devuelve una cadena de caracteres. Yo utilizo una variable que se llama f editada con un tamaño suficiente porque veis que la fecha editada va a ser un texto bastante largo. Y lo que hago es, con esta construcción que además es muy importante recordadla, cuando quiera utilizar SELECT dentro de un bloque PL SQL, una de las formas es esta. La construcción del SELECT de esta manera tiene una novedad, que yo puedo poner SELECT y las expresiones de columna separadas por comas que necesite, obligatoriamente tengo que poner la palabra reservada INTO y a continuación tengo que poner tantas variables como expresiones de columna haya puesto a continuación de las L. Y lo que hago es, es decir, si esta consulta resultase vacía o devolviese más de una línea, sería un error que veremos más tarde cuando veamos la parte de gestión de errores. Una vez que ya tenemos guardado en la variable f editada, en la fecha editada, lo que hacemos es devolver este texto. Veis que los return tienen que ser compatibles, es decir, si yo pongo que retorna algo que es cadena de caracteres, el return que yo pongo en la sección ejecutable donde retorno el valor de la función, pues tiene que ser cadena de caracteres o por lo menos que pueda tener conversión implícita en cadena de caracteres. Bueno, pues utilizamos esta función, por ejemplo, en un bloque anónimo, de forma muy similar a como hicimos arriba, begin dbms a put put line de la llamada a la función con la fecha actual. Cuando ejecutamos este bloque anónimo, vemos que efectivamente lo ha ejecutado y muestra en Alcalá de Henares a lunes 16 de marzo. Se me había olvidado, yo ya la tengo compilada, vosotros antes de poder probarlo tendréis que compilarla. Acordaros, compilar es ejecutar todas las instrucciones que van desde el create hasta la barra. Otra forma de utilizarla sería, por ejemplo, en una consulta. Esta consulta lo que hace es de la tabla dual, que sabéis que tiene una sola fila, llama a la función pl ejemplo 7 con la fecha actual. Bueno, pues el resultado, si yo ejecuto esto, va a ser similar a lo que tenía antes. En Alcalá de Henares a lunes tal, 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 tal. Vale, vamos con un ejemplo un poco más interesante. Porque ahora lo que hacemos es utilizar esa función como cualquier otra función que hayamos visto en el tema de funciones almacenadas en la base de datos. Utilizamos la tabla emple y fila a fila. Lo que le estamos pidiendo es que nos muestre el apellido y llame a ejecución de la función con la fecha de alta que tiene cada uno de los empleados que está en la tabla emple. Lo ejecutamos y vemos que efectivamente nos aparecen los apellidos de los empleados y la fecha editada. Pues hasta aquí este vídeo. Y acordaos que como ya la hemos compilado y está almacenada en la base de datos que la puedo encontrar en el navegador en la parte de funciones, veis que tenemos en ejemplo 7. ¿De acuerdo? Si hacéis doble clic, lo que hace es la creación de la función. Esto lo puedo hacer con cualquiera de las funciones o procedimientos que haya creado. Ver el código fuente haciendo doble clic en ejemplo 7. Venga, pues hasta el próximo. Saludos.